Buenas tardes, el director de la FELC presentó hoy al hombre que en un principio fue acusado de raptar a una menor en un centro comercial del centro de la ciudad. El pasado lunes por la tarde una mujer denunció rapto a una menor de 7 años dentro de un centro comercial. Minutos después la niña fue encontrada y luego de una investigación la policía logró la captura del hombre que aparece en el video de las cámaras de vigilancia. Asevera de igual manera que en ningún momento trasladó a la menor, al contrario que simplemente quedó la menor ahí. El delito por el cual el aprendido Cristian Gabriel Burgos será puesto ante un juez será robo y no rapto, esto porque el detenido no se llevó al infante. En este momento ha sido esclarecido ese hecho y también descartado el tema del rapto. Este es el celular que la mamá lo tenía, lo deja a la menor cuidando el celular, cargando y aprovecha este señor para engañar a la niña y llevárselo. Según el aprendido el motivo del hecho fue la necesidad de conseguir dinero para luego comprar una bicicleta a su hijo como regalo de Navidad. La intención era robar el celular y venderlo posteriormente para comprarle la bicicleta.